Rompe toda maldición que haya en tu vida con esta poderosa oración. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1.9 Por favor, búscate un lugar tranquilo y a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. 2 Juan 1.9 Por su instancia busco. Te ofrezco mi vida para que la guardes y le des seguridad. Te ofrezco mi corazón para que lo limpies y lo moldees. Me postro ante la presencia de Jesucristo y me someto a su poderío. Me fortalezco en el Señor y en la fuerza de su poder me revisto de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. En pie, con la cintura ceñida con la verdad y revestido de la justicia como coraza, abrazado siempre al escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Que tu gracia me dé valor y tesón para vencer los muchos peligros ternales que me rodean. Que tu fuerza sea mi inspiración y escudo ante los conflictos y batallas espirituales. Que tu poder sin fin me envuelva y sea mi auxilio cuando el enemigo me ataque y perjudique con sus actos. Que tu poderosa mano me defienda y me libere de toda maldad, de todo infortunio y adversidad. Casa lejos de mí las fuerzas del mal, destruyelas para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Aleja de mí los maléficos, los hechizos, la magia negra, las maldiciones y el mal de ojo. Todo lo que es maldad, pecado, envidia, celos, enfermedad física, psíquica y espiritual. Quema todos estos males en el infierno para que nunca más me puedan tocar, ni a mí ni a ninguna otra persona en el mundo. Dios, Señor nuestro, soberano de los siglos futuros, omnipotente y omnipresente. Hiciste todo y todo transformaste gracias a tu voluntad. Tú, que en Babilonia transformaste en rocío las llamas de los hornos. Protégenos, tú que eres médico de nuestras almas y que eres la salvación de aquellos que en ti confían. Hoy, mediante esta oración, te clamo porque expulses y ahuyentes a todas y cualquier presencia maligna, cualquier maleficio, mal de ojo y acciones de personas malvadas y maléficas que actúan sobre tu pobre siervo. Tú, Señor soberano poderoso, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y protectoras y ven a protegerme. Manda sobre mí a tu ángel de la paz, fuerte protector del alma y del cuerpo, para que mantenga lejos de mí a todas las fuerzas malignas, todas las maldades de las personas corruptas y envidiosas. Así, debajo de tu protección, pueda cantar con gratitud. El Señor es mi pastor y mi socorro. Con Él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos. Y tampoco tengo temor del mal, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor poderoso. Señor de la paz, Padre de los siglos de los siglos. Oh, Señor de misericordia y benevolencia, en ti confío, en ti espero y a ti me acojo. Que tu clemente amor me proteja, defiende y me dé seguridad. Y tu dulce auxilio me proporcione la paz que necesito. Que tu gracia divina esté siempre conmigo y me salvaguarde de todo mal, enemigo y daño. Sí, el Señor nuestro Dios, ten piedad de tu imagen y salva a tu siervo suplicante de cualquier perjuicio y calamidad que vengan del maligno. Protégeme y ponme fuera del alcance del mal, por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, de los luminosos santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, y de todos los santos del paraíso. En nombre de Jesús, yo reprendo, quiebro y borro de mí a toda y cualquier maldición, hechizo, magia negra, mala suerte, poderes psíquicos y brujerías que haya sido puesta sobre mí o sobre mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y por el poder de su cruz, sangre y resurrección, asumo autoridad sobre todas las maldiciones y malos deseos dirigidos contra mí o que han sido transmitidos por la línea directa de mis antepasados. Por el poder de Jesucristo rompo toda influencia que estas maldiciones tengan sobre mi vida y les ordeno que regresen a sus fuentes de origen y sean sustituidas por una bendición. Pido perdón y renuncio a todos los votos y acuerdos negativos personales que haya podido hacer con el enemigo y te ruego, Señor Jesucristo, que me libres de cualquier cautiverio al cual me hayan tenido sometido. Reclamo que la sangre que derramaste bañe todos los aspectos de mi vida, mis relaciones, mis obras y mis finanzas. Te doy gracias por tu amor imperecedero, tu protección angelical y por la plenitud de tus abundantes bendiciones. Y gracias, Señor, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación y mi redención. Me entrego al misterio de tu Espíritu Santo y recibo tu verdad relacionada con la sanación intergeneracional. Creo en tu poder soberano y que viniste para salvarme y para deshacer las obras del enemigo. Venciste al diablo y ahora estás lleno de poder y gloria. Por favor, ayúdame, te invoco y suplico tu favor. Primero, pido misericordia, me arrepiento de mis pecados con dolor en mi alma y pido que tu sangre me limpie completamente. Recibo el perdón, pido se rompa toda maldición de pecado, todo lo que haya contaminado mi alma, mi ADN, mi sangre. Sea borrado y pido perdón por todos los pecados, delitos y desórdenes. Recibo mi liberación y la de mis generaciones presentes. Ahora, declaro sin poder toda mala palabra que pronuncié, toda palabra negativa. Retiro toda mala palabra dicha contra cualquier persona. Queda sin validez. Toda maldición que haya producido pobreza, enfermedad, problemas afectivos, queda sin efectividad, anulada completamente, toda raíz de maldición. Expulsa de mí todo obstáculo en mi salud, en mi vida afectiva y financiera y todo lo que haya impedido el crecimiento espiritual y consagración a ti, Dios. Todo espíritu de engaño, todo lo que impide que disfrute de tus promesas, queda hoy anulado en el nombre del Señor Jesús. Quiero que gobiernes mi vida, cuerpo, alma y espíritu y quiero ser guiado, enseñado y protegido por tu poder a través del Espíritu Santo. Renuncio a todo pacto, a todo lo malo que haya venido en contra de mí. Es quitada toda maldición, iniquidad provocada por pecados de mis antepasados o de mi generación. Son rotas todas las formas de maldición y liberada mi vida, mi familia, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Si esta oración te ha servido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.